TAMALERO ¿Quién me llama y salsa? Cacerita está muy rico, llévelo pa' casa ¿Quién me llama ahí Salsa? ¿Quién me llama ahí Salsa? ¡Eh! ¡Camalero! Pican y no pican Oiga señora, traigo ricos tamalitos con su buena salsa Cacerita está muy rico, oiga, llévese uno pa' su casa Solamente quince centavitos y no le cobro la salsa Tan sabroso y calientico, véngase de casa señora Y llévese su tamalito a su casa Quince centavitos y no le cobro la salsa Oiga, tamalero Picun, 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 picun ¿Quién me llama ahí Salsa? ¿Quién me llama ahí Salsa? Solo quince centavitos y no le cobro la salsa señora ¿Quién me llama ahí Salsa? ¿Quién me llama ahí Salsa? Tan sabroso y calientico, véngase de casa casa ¿Quién me llama ahí Salsa? ¿Quién me llama ahí Salsa?